Eso es perfecto, una noche perfecta. A luego. La madridista, qué emoción marcada en Clásico. ¡A la Madrid! ¡Vamos! Check out the shirt Real Madrid players will be wearing tonight, as there's something special about it. The logo, to be more precise, Fly Better is the new slogan that will appear on the kit for El Clásico. We're going to play our players today. Somos locales, jugamos El Clásico, y cómo no? Lo vamos a hacer jugando. ¡A la Madrid! Chau! ¡ivas! ¡Vamos! No nos apeos sonidos. No nos apeos sonidos. No nos apeos sonidos o alés que sean las ganas. Letra play aетровas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!